No, y no es tanto eso, sino que como yo tengo que ponerles para que ustedes escriban, oh, te digo que tengo que leer bastante. Vamos a ver el tema 2 del módulo, creo que está en la página 10, si no me equivoco, que habla sobre los textos argumentativos. Esos textos argumentativos, señores, les va a tocar escribir y bastante, y pensar bastante, para investigar bastante también, para poder hacer el texto argumentativo. Vamos a ver primero qué es un texto argumentativo, dice que un texto argumentativo es aquel que me va a servir a mí o que yo voy a utilizar para defender una idea, para defenderla o ir en contra de una idea que yo quiero expresarlo, cómo yo lo voy a decir, cómo yo lo voy a hacer, a través de un texto. Los abogados son los que tienen más facilidad para hacer ese tipo de texto, porque ellos tienen que buscar todos los argumentos que yo necesito para poder defender a una persona que a ojos vistos es culpable, pero tengo que buscar la manera de defenderlo. Entonces, acepto, si es cierto, fulano cometió tal delito, listo, pero tengo que buscar un argumento o algo que me sirva de base para sustentar el por qué lo hizo. Igual pasa con una persona que haya matado a otra. Cuando yo, cuando el abogado ya ve que no tiene, no tiene defensa, entonces dice si es cierto que el señor fulano de tal hizo esto, esto y esto, pero lo hizo en defensa propia, lo hizo porque no estaba bien psicológicamente, lo hizo porque el difunto le había pegado primero y bueno, ¿y quién va a discutir en contra? El difunto no se puede parar a decir eso es mentira. Entonces, el otro tiene que buscar todas las maneras de decir, justificar el por qué hizo lo que hizo, si mató a alguien o por qué voy a justificar lo que estoy haciendo. A eso se refiere un texto argumentativo. Ese texto debe tener ciertas características, una estructura prácticamente. Debe tener la tesis o el inicio, lo que yo quiero defender o lo que yo voy a refutar, el tema prácticamente. Debe tener los argumentos que forman parte del cuerpo del texto argumentativo y la conclusión. Esas son las partes que debe tener todo texto argumentativo. No va a tener más. Solamente esas tres. La tesis o la introducción, el cuerpo o los argumentos, porque así es que se le llaman argumentos y la conclusión que es a lo que yo voy a llegar. Mi conclusión va a ser esa. Al final, pues yo debo estar a favor o en contra de lo que yo estoy diciendo en la parte de arriba. Miren que ustedes tienen aquí un ejemplo que dice. Tienen dos ejemplos. Uno de tres. Uno dice la diabetes y la importancia de una dieta saludable. ¿Qué le dice ese título? Que obviamente que la diabetes la podemos controlar o la podemos tener ahí a raya o evitar a través del consumo de una dieta saludable. Eso significa que todo lo que vamos a encontrar en el texto tiene que estar a favor de propiciar en el en las personas una dieta saludable, ya sea para evitar tener diabetes o cualquier tipo de enfermedad o que la diabetes la podemos controlar a través de una dieta saludable. El otro texto dice hay que comer de todo. En ese texto me imagino que deben decirle lo bueno, lo malo y lo feo de que por qué debemos comer de todo. Y es cierto. Muchas personas dicen que no comen carne. Me perdonan si hay algún vegetariano aquí, pero la sustancia que tiene la carne y el cuerpo la necesita. No le voy a decir que todos los días voy a comer carne en el desayuno, carne en el almuerzo, carne en la cena, pero el cuerpo necesita la sustancia nutritiva que tiene la carne. Lo que tenemos que hacer es comerla proporcionalmente. Pero nosotros obviamente si podemos, yo por lo menos si puedo comer carne en el desayuno, almuerzo y cena la como y si es frita mejor. Pero entonces eso es perjudicial para la salud. Hay que tenerlo mesuradamente comer. Hay personas que no comen. Yo tengo una amiga que no es mentira, que le mandaron a hacer una dieta y le dijeron que la zanahoria la iba a ayudar a ella a bajar el nivel de. Creo que era de azúcar que me dijo que tenía. Vea, chicos, no tengo por qué mentirles. Es una profesora porque todavía está viva. Esa señora comió cualquier cantidad de zanahoria que yo creo que un conejo le quedó corto al extremo que las manos se le pusieron naranja. Naranja del pigmento de la zanahoria. Cuando fue al doctor espantada porque estaba poniéndose naranja, yo me reía porque al principio yo le vi y le digo hay muchacha que te pasa. Y después entonces me estaba contando que había ido el doctor y el doctor le dijo que una cosa era comer zanahoria y otra cosa era hartar zanahoria. Porque había comido tanta zanahoria que ya la sustancia la tenía en las manos y yo me reía porque yo le decía bueno, imagínate que te hubieras puesto a comer guineo, te vas a poner amarilla como el guineo y te salen las puntitas. O sea, todo en exceso es malo y no le estoy pegando mentira de que haya profeta cuenteando. No, yo lo vi con mis ojos porque en aquella época no usaba lente. Yo lo vi con mis ojos. La profe tenía las manos naranjas de tanta zanahoria que comía. Por eso dice ahí hay que comer de todo, o sea, mesuradamente por proporciones. Es mentira que nosotros no necesitamos azúcar en el cuerpo. Eso es mentira. Pero esa gente que se come dos y tres chocolates al día, ahí sí es verdad que va rumbo para una diabetes. Eso es por dos y un chocolate a la semana, dos chocolates al mes. O sea, hay que tratar de un heladito, una cosa así. Pero no todos los días. Hay que balancearlo. Y eso es lo que dice el texto. Hay que comer de todo. ¿Y qué usted va a encontrar ahí? Los argumentos o lo que el que escribió ese documento quiere afianzar lo que él está diciendo. Que es cierto que hay que comer de todo por esto, esto y esto. Y al final la conclusión es que hay que comer sanamente. Eso es lo que dice ese texto. Esperemos que sea eso. Y el otro dice el uso de internet en los adolescentes. Me imagino yo que ese contenido debe estar basado en el excesivo uso del internet en los adolescentes y que debe ser perjudicial porque definitivamente que es perjudicial para los chicos que utilizan el internet, no para los que debieran utilizarlo. Porque si usted se dedica a estudiar y a investigar en internet, pues, está bien. Pero precisamente no va a ser eso. Entonces, ahí van a poner en, van a resaltar lo bueno o lo malo del exceso de, que no creo que tenga bueno, del exceso del internet en los adolescentes. Eso es lo que debe tener ese texto. Entonces, ¿cuál es el taller? El taller es que usted lo lea y usted subraye o marque cuál usted cree que es la tesis, qué es lo que se va a defender, qué argumentos se utilizan o qué dice el documento, qué es la base para qué, para sustentar la tesis y cuál sería el, la conclusión. Obviamente, la tesis siempre va a estar al inicio. La conclusión debe estar al final porque no va a haber un texto que comience al revés, un texto argumentativo. Lo que deben tener clarito es que ahora no me van a agarrar y me van a subrayar todo el primer párrafo que es la introducción o la tesis, todo el segundo que son los argumentos y todo el tercero que es la conclusión porque no es así. Ahí hay otras cosas que se ponen dentro del texto argumentativo que son los adornos de lo que yo quiero poner. Ahorita, mientras usted va leyendo, yo voy a tratar de ponerle unas diapositivas que conseguí y donde está la manera más clara para usted, porque el taller del 29 de agosto dice que usted tiene que escribir y presentar un texto argumentativo. Usted lo tiene que escribir, no lo va a encontrar hecho en internet, usted tiene que investigar para poder hacer ese texto. Entonces, yo conseguí una plantilla que le sirve a usted para guiarse, hacer el, como si fuera el esquema, de qué usted va a tratar, cómo lo va a tratar y de ese esquema usted lo pone en su texto y va empezando a redactar las ideas. Pero mientras usted hace su taller allá, yo voy a buscar las diapositivas aquí para proyectárselas y cuando les pregunto si las ven, me avisan, porque yo desde que las pongo aquí las veo clarito, pero no me interesa verlas yo, yo lo que quiero es que las vean ustedes. Y ya en antes las he puesto varias veces, no está, y me ha costado que las vean los estudiantes, pero lo logro al final. Así que ahorita me dicen, cuando yo les pregunto si las ven, me avisan si las ven. Mientras usted trabaje. Gracias. 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 No, profe. Todavía no lo he logrado mirar. No, todavía. Vamos a esperar un ratito a ver. ¿Nada? No, profe. No. ¡Ay, oye! Voy otra vez. Sí, ahora me dijeron ahorita apareció. Ya después que se fue y la quité. Sí. Profe, es que aparecía compartiendo la pantalla, pero de repente se la abandonó. No demoro, parece que no se cargó bien cuando se salió. Vamos a esperar a ver. ¿No sale nada? Todavía, profe, nada. No sale ni siquiera compartiendo pantalla. No, profe. Sí, ya, ya salió acá. El mío se salió. Vamos a esperar su pantalla. Ajá, bueno, bueno. Sí, ya, ya sabe. Ya, ya sabe. Ya sabe. Ya. Más gana un ESO que un aburrido. Vamos a ver. Bueno, el tema de hoy, pues, textos argumentativos. Ya se los había explicado. Aquí hay una forma gráfica de qué es, de la definición de textos argumentativos. Dice que es aquel texto que tiene como finalidad o como objetivo expresar opiniones o rebatirlas. ¿Cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer a través de querer convencer a la persona que lo está leyendo o persuadir, que son dos sinónimos, dos palabras que significan lo mismo. Convencer o persuadir sobre lo que yo escribo. Ahí está la estructura del texto argumentativo, donde vamos a defender ideas. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo yo voy a lograr defender mi idea o convencer o persuadir a otra persona? Lo voy a buscar, lo voy a hacer a través de la investigación de datos, a través de justificar o razonar sobre un tema, o argumentar o poner todo lo que yo encuentro a mi alrededor para defender o contrarrestar lo que otra persona está diciendo. Vamos a poner el caso de la gente que es vegetariana. Las personas que son vegetarianas te van a buscar toda la información donde dice, empezando por la Biblia, que no debemos comer carne. Empezando por ahí, y no me voy a meter con la religión de nadie, pero yo estoy poniendo un ejemplo de por dónde van a empezar. Después de eso me van a ir a la parte científica, donde dice que la carne se transforma, que la carne se pudre, que la carne no sé qué. Después nos vamos a ir a la parte saludable, donde dice que el exceso de la carne causa colesterol, triglicérido, ácido úrico. Que hay indicios que dicen que por lo menos el que come puerco, se le vamos a poner el caso, ¿no? Se le pegan las lombrices de esos animales y todo lo demás. Todas esas razones o argumentos va a utilizar una persona que es vegetariana para decir y justificar que ellos no comen carne por eso. Entonces van a ir los otros, los que son carnívoros, y van a buscar datos, van a buscar razones, van a justificar lo que ellos quieren ir en contra, rebatir lo que los vegetarianos están diciendo. A eso se le llama un texto argumentativo. Utilizar todo lo que tenemos alrededor para defender o tratar de convencer a la otra persona que lo que yo estoy diciendo, esa es la verdad. ¿Cómo lo voy a lograr? Cuando lo voy a escribir, en estas tres partes que están aquí abajo. Lo tengo que hacer primero a través de la tesis, que es la idea que voy a defender. Después lo voy a hacer, voy a buscar la serie de argumentos o de las ideas, los datos, las razones que me van a decir a mí o apoyar lo que yo quiero defender o refutar. Y al final voy a hacer el resumen, voy a decir, voy a poner mi opinión personal, puedo poner mi opinión personal y voy a, esa conclusión me tiene que llevar, todo está encadenado a que mi conclusión va a defender mi tesis o va a refutar lo que dice allá arriba. Después está, ¿qué es la argumentación? Dice que es argumentar, son partes de un texto argumentativo, ahí habla de la estructura. Acá están las características, ¿qué debe tener un texto argumentativo? Debe estar hecho en párrafos, mire que ahí dice estructura en párrafos, debe tener marcadores discursivos, no son más que las palabras de enlace que utilizamos para unir un párrafo con otro párrafo o para agregar otra idea dentro del párrafo. Si nosotros decimos, además de todo lo anterior, o incluimos en este tema también, o sea, todas esas palabras que sirven para unir una oración con otra o una frase o un párrafo con otro se le llaman marcadores discursivos, que usted perfectamente puede buscar en internet marcadores discursivos o conectores textuales y le va a salir una amplia gama de palabras que sirven para enlazar una idea con otra. Debe tener coherencia. ¿A qué se refiere la coherencia? Que todo lo que yo voy a poner ahí debe estar enfocado a una misma dirección. Yo no puedo decir que voy a defender la tesis de que todos debemos comer carne o que debemos comer de todo si voy a decir que la carne es perjudicial para la salud o que el helado es perjudicial para la salud. O sea, debo estar enfocada en buscar todo lo necesario que me vaya a ayudar a defender mi idea. No darle cabida a nadie que pueda decir, ay, no, él no tiene razón. Todo lo que busque lo tengo que hacer en esa dirección. Debe tener una parte de subjetividad porque cuando usted va a decir dónde va a poner su punto de vista, ya usted está cayendo en lo que es la subjetividad. Eso lo debe tener también un texto argumentativo. Aquí nuevamente pues están las partes del texto, la tesis, los argumentos y la conclusión, que es la estructura. Y aquí hay un ejemplo de un texto argumentativo cortito. Eso no es un texto, es la estructura medular, medular del contenido. Miren cuál es la tesis. Fumar perjudica seriamente la salud. ¿Cierto o no cierto? Se fueron. Cierto. Todos vamos a caer en el texto. Menos los que fuman. Los que fuman también van a decir que sea mentira. Entonces, miren los argumentos. Ahí nada más hay uno. Dice, según estudios realizados por especialistas de todo el mundo, el tabaco produce cáncer en un porcentaje un tanto elevado de la población. Está comprobado que la gente que fuma tiene menos capacidad pulmonar, lo que disminuye su calidad de vida. Eso es un argumento. ¿Qué otro argumento podemos buscar? Póngase que vamos a decir que en los estudios que se realizaron en China, vamos a poner allá, que los estudios realizados en China indican que el alto consumo de las personas que de cierta edad son prospenso a padecer de asma, no nada más el cáncer, son prospenso a padecer de cualquier otro tipo de afección que esté relacionado con fumar cigarrillo. Eso forma parte de sus argumentos también, porque al final todo lo que usted le meta a la parte de los argumentos le van a hacer el sustento de lo que usted está diciendo en la tesis. Fumar perjudica seriamente la salud. Usted puede buscar un estudio de medicina donde diga que las mujeres que están embarazadas y fuman, tienen alto porcentaje a que el niño le nazca prematuro, tienen alto porcentaje a que el niño le salga con un problema en los pulmones, que tenga problemas para respirar, o sea, y eso es comprobado. Entonces usted lo puede meter ahí como un argumento que diga que perjudica la salud. Y nada más no la salud de quien fuma, sino la salud de quien está a su alrededor. Porque el bebé que está en la panza no fuma. La que fuma es la mamá, pero indirectamente el niño fuma. Las personas que viven o están cerca con otras personas que son fumadores activos, los que no fumamos, los que nunca nos hemos metido un cigarrillo en la boca, resulta que somos fumadores pasivos. ¿Por qué? Porque absorbemos el humo del cigarrillo de la otra persona. Y a la larga, posiblemente, cabe dentro de la posibilidad que nosotros, los que no fumamos, nos dé un cáncer de pulmón. Y lo primero que vamos a decir, pero si nosotros nunca hemos fumado, pero si has convivido con una persona que fumaba, o vives en un área donde cada luna y camartas te están prendiendo, prenden la basura. En las grandes ciudades pueden investigar también, si en las grandes ciudades donde hay alto nivel de contaminación, de humo y demás, la gente no desarrolla cáncer de pulmón o cualquier otro tipo de cáncer. Entonces, todo eso está relacionado con el humo y el fumar. Todo eso usted lo puede buscar y meter dentro de los argumentos. Para el final decir, atendiendo a los razonamientos expuestos, podemos reafirmar en la teoría que fumar perjudica seriamente la salud. Miren que la última parte está relacionada directamente con la tesis. Están encadenados. Es prácticamente el reforzar lo que usted dijo primero. Y aquí hay un esquemita que usted le puede utilizar, lo puede utilizar para hacer como el borrador, perdón, lo puede usar como el borrador para usted escribir. Mire que le preguntan cuál es el tema. El tema ahí es la televisión o la tesis. ¿Qué yo quiero decir de la televisión? Si lo pongo de manera objetiva, dice que el valor de la televisión es la sociedad. Si lo pongo de manera subjetiva, o sea, hacer que la persona piense el que lo va a leer, la televisión es un entretenimiento o un conocimiento. O sea, el título va a variar dependiendo de lo que usted quiera presentar. La siguiente parte dice búsqueda de información en internet. Ahí usted tiene que buscar si va a defender la televisión como un entretenimiento o lo va a poner como parte del conocimiento o quiere ver el valor que tenga la televisión en la sociedad en transmitir información, conocimiento, todo. Usted debe buscar en internet toda la información que necesite para escribirla en la siguiente parte. Aquí, argumentos. Los argumentos son argumentos de autoridad. ¿Qué significa eso? Yo voy a buscar un estudio o alguien que haya dicho algo de la televisión y lo utilizo como referencia. Mire lo que dice Bernice Buret. La televisión puede darnos muchas cosas, salvo tiempo para pensar. ¿Estará este señor diciendo que la televisión es un medio de comunicación que nos haga reflexionar con esa frase? ¿Creen que lo está haciendo? No. O sea, que definitivamente, si volvemos a la diapositiva de acá atrás, dice el valor de la televisión en la sociedad. Ahí te está diciendo que ya la televisión no tiene un valor ni de conocimiento ni tiene un valor en la sociedad porque te está diciendo que no te da tiempo a pensar. Entonces, vamos a buscar los argumentos que están a favor o los argumentos que están en contra. No es que tengan que buscar los dos. Si usted lo quiere defender, busca solamente los argumentos que están a favor. Si usted quiere ir en contra, busca lo que está en contra. Mire lo que está aquí, ¿ve? Está informando de lo que pasa, programas de concurso, entretenimiento. Acá, lo que van en contra dice que te crea adicción, programa de cotilleo, se pierde la comunicación entre las familias. O sea, de estos vas a escoger cuál vas a desarrollar. Porque no puedes mezclar los dos. Tienes que poner, o estás a favor o estás en contra. Pero con este argumento que está aquí, la televisión puede darnos muchas cosas salvo un tiempo para pensar. O sea, que vamos a buscar todos los argumentos que están en contra de la televisión como fundamento para la sociedad o valor para la sociedad. Valores, dice adjetivos valorativos y conectores textuales. Esto que está aquí es adicional. Es solamente para que usted tenga palabras claves que lo van a ayudar a usted a darle más peso a su contenido. Igual que los conectores textuales, porque cuando va de un párrafo al otro, usted tiene que buscar el adecuado para que tenga la coherencia que necesita. O la hilación. Y al final, entonces, usted pone la conclusión a la cual usted quiere llegar. Si es verdad que la televisión le sirve a usted para pensar, si tiene un alto valor en la sociedad, positivo o negativo, eso lo decide usted dependiendo de lo que usted haya leído y haya buscado de la parte de la teoría. Eso es la estructura del texto argumentativo y es lo que usted tiene que buscar. En la actividad dice que para el 15 de agosto, usted debe buscar un texto argumentativo que aparece, yo les mandé el link en la plataforma. Los que son de plataforma, ahí está el link. Para que usted le dé clic a ese link y a usted le va a salir la dirección electrónica y en esa dirección electrónica que aparece ahí le debe salir este texto. El texto se llama la red social Facebook. Este es el texto que le debe salir. Le va a salir imágenes y de ahí usted va a buscar este que dice la red social Facebook. Y mire que eso tiene hasta colores. Lo busqué para que le quedara clarito a ustedes cuáles son los nexos. Mire que aquí dice pero tal, por aquí dice por otra parte, dice también en definitiva que es otro nexo, por acá está pero. O sea, todo está subrayado, usted lo tiene que leer detenidamente varias veces para poder buscar aquí en este texto cuál es la tesis, cuáles son los argumentos, cuál es la conclusión. Ese es el trabajo para el 15 de agosto. Para el 22, 29, perdón porque la de ustedes es un poco más extensa y se las dejé hasta el 29. Para el 29 usted tiene que hacer un texto argumentativo. El tema está en plataforma. El tema se los mando a los modulares en la foto para que estén claritos cuál es el tema que tienen que resolver. Lo que sí es que deben empezar con tiempo a trabajar y buscar información porque me gustaría que el 22 que tenemos clase otra vez, usted tenga más o menos el esqueleto armado de su texto argumentativo para yo decirle qué puede poner, qué puede quitar, si va bien o va mal. Porque el texto argumentativo hay que trabajarlo. No se puede hacer. Usted me dice a mí que es un texto argumentativo ahorita y de verdad que ni la mínima disposición mental tengo para hacerlo sin contar que para poder hacer un tipo de texto hay que leer. Y más un texto argumentativo. Tiene que leer. Y buscar y anotar en su cuadernito así como aparecía en el esquema que encontré que miren me cayó, buscaba y buscaba información extra de lo que siempre he dado y me he encontrado esta pieza para mí de mucho valor porque es una estrategia que usted puede utilizar para tener el cascarón de su texto y de ese cascarón sacarlo para redactar ya el texto propiamente. Si usted hace el cascarón, usted puede entonces escribir y le sale más fácil. Pero tiene que investigar. Es la parte que necesita de por fuerza un texto argumentativo. Póngase que usted va a ir a favor del aborto. Listo. Usted va a poner todas las razones buenas, malas o feas para ir a favor del aborto. Y yo puedo hacer dos textos argumentativos del mismo tema y uno va a favor y otro va en contra. Así que es asunto de escribir y tratar de convencer a quien está leyendo el texto que lo que usted está diciendo tiene razón. Y si la persona no está de acuerdo con usted, a través de ese texto argumentativo usted lo puede hacer cambiar de opinión. Usted puede hacer cambiar a una persona si usted escribe un texto argumentativo que está en contra del aborto. Usted puede que una persona que esté a favor después que lee su texto argumentativo quede clarito y unido a su clan de que tiene que ir en contra del aborto. Igual, una persona que se sienta a investigar bien, independientemente de creencia religiosa, porque no vamos a hablar de creencia religiosa, estamos hablando de un texto literario, una persona que sepa escribir correctamente y haga un texto argumentativo lo puede convencer a usted de que usted puede estar a favor del aborto. Depende de cómo usted escriba, qué usted busque y cómo lo haga, usted puede hacer que una persona cambie de opinión. Entonces, esa es la parte que ustedes tienen que ir aprendiendo a hacer. No lo van a aprender de plano, pero sí lo van a ir practicando poco a poco. Creo que se terminó la hora, se termina a las 2 y 20, ¿cierto? Ajá, bueno, entonces ya saben, el taller para el 15 y por favor para el 22, si ya tienen el esquema hecho, ya han empezado a escribir, lo traen y lo discutimos aquí para entonces ver cómo van, porque al final debe ser el 29. Pero tienen que leer bastante para poder hacer eso. ¿Qué pasa, Gabriela? No, 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 nada. ¿Qué opino del lenguaje inclusivo? No me parece. Y no vamos a entrar en discusión porque usted puede hacer un texto argumentativo de eso y a ver si me convence para el que me preguntó. Así que los dejo, chicos, pues, porque viene el otro grupo y ustedes van a...